Pues a todos los muchachos que nos tuvieron acompañar en este proceso, no fue fácil, tocamos cuerda por cuerda, nos acercamos a la gente, tuvimos buena respuesta, de alguna manera la gente nos conoce, sabe que yo no soy una persona y yo soy una persona que viene de tiempo atrás haciendo labor en nuestra comunidad. Muchas gracias por acompañarme, pues aquí están presentes alumnos, mamás de alumnos, abuelitas de alumnos y que de alguna manera pues ustedes me refuerzan a mí. Yo no estoy sola, me acompaña el arquitecto Toño Carvajal, muchas gracias. Queréndira, muchísimas gracias, una mujer de lucha, Jorge Mejía, muchísimas gracias, Rafa, muchas gracias, mi suplente, Samantha, licenciada Betty. También quiero agradecer a cada uno de mis compañeros, porque yo esto no lo iba a poder hacer sola. A mí va él, muchas gracias, Mimi, Paco, Isidro, Doña Geno, Doña Agüera también, cómo no, Pausto, muchísimas gracias. Y pues si me falta alguien, creo que una disculpa ahorita, estoy muy emotiva, también muchísimas gracias a mis amigos, los motociclistas, que siempre me están apoyando, siempre están reforzándome en todos mis eventos. Yo quiero que ustedes sepan una cosa, Istulco ya no está solo, Istulco merece una persona que realmente tenga la capacidad y la habilidad de representarnos como pueblo. Ya basta de las injusticias, ya basta de los malos tratos, ya basta de que de alguna manera no son equitativos. Nosotros queremos echarle ganas, nosotros queremos salir adelante con nuestro Istulco, que las cosas en Istulco vuelvan a ser normales, que las cosas en Istulco ya dejen de llevárselas. Nosotros hoy queremos cambiar todo esto. Yo soy una mujer de carácter, pero también soy una mujer de palabra. Yo le agradezco mucho a mis padres que me formaron con valores, que me formaron con una ética profesional y que de alguna manera el servicio que yo he brindado a mi comunidad ha sido de manera desinteresada. Yo hoy quiero que Istulco crezca. Yo quiero que nuestros jóvenes sean impulsados. Tenemos muchísimos profesionistas que de alguna manera no están siendo apoyados. Yo no voy a lograr esto si ustedes no me apoyan. Alejandro también, pues muchas gracias por estar aquí. Grandes amigos de la infancia, también mi familia que me acompaña, mis vecinos. Muchísimas gracias. Vamos a echarle ganas. Este 2 de junio, apóyenme, apóyenme, porque si no, Istulco va a ser gobernado, va a ser representado por las mismas dinastías que se han llevado todo. Hoy las cosas ya no tienen que así. Vamos a echarle ganas y arriba el PRD. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Erendida, pues, un mensaje para mi comunidad. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto y mucha emoción el poder estar hoy aquí en Istulco. Un pueblo que me ha recibido en varias ocasiones con todo su cariño. Muchísimas gracias Yadis, muchas gracias Jorge y a todo el equipo que hace favor de que esto esté sucediendo porque esta campaña sin ello no hubiera encendido. Les agradezco mucho el recibimiento y me parece que la respuesta para poder tener justamente este 2 de junio es emisión de voto informado, decidido, contundente, a favor de Yadira, de Yadis, para poder hacer la presidenta de esta comunidad y como ella bien dice, Justusco merece más. Me parece bien importante el que podamos estar haciendo un enorme equipo y hoy aquí está Jorge Mejía, nuestro candidato a presidente municipal de la capital de Tlaxcala. Y me parece que el enorme objetivo que tiene Jorge y que lo ha venido planteando durante esta campaña es el poder hacer de Tlaxcala capital, la capital del Estado, con ese peso, con esa visión realmente de una capital de Estado. Y me parece también, y se los quiero compartir, no es solamente la obra en monumentos, en edificios, en la construcción propiamente. Me parece que la obra icónica que puede dejar Jorge Mejía y Yadira aquí para Istulco, él para todo el municipio de Tlaxcala, por supuesto, será el que desde las comunidades puedan desarrollarse de tal manera que se tenga una visión cosmopolita, metropolitana, metropolitana, que realmente sea Tlaxcala la capital que nos merecemos los que aquí vivimos y los que de aquí somos. Les agradezco muchísimo y más agradecerá todo Tlaxcala su definición para que este próximo 2 de junio, Yadira sea presidenta de comunidad de Istulco. Para que Jorge Mejía y toda la planilla que le acompañe llegue a la presidencia municipal de Tlaxcala. Para que Rosalinda Sánchez sea no solamente candidata, sino diputada por este distrito 7. Y para que Xochitl Galvez también logre el triunfo de la presidencia de la República. ¡Que así sea! ¡Merecemos más! Gracias, gracias. Me siento un poquito corto y con cadena porque me gusta caminar, me gusta hablar y expresarme con el cuerpo, con las manos, con el tenor que debe haber. Pero bueno, yo les agradezco a nuestro hermano al respaldo de nuestra amiga Yadira. Cuando yo conocí a Yadira, tuve la oportunidad de conocer a una persona franca. Ella me planteó las condiciones, las formas, las circunstancias que le rodearon para encabezar un proyecto de esta naturaleza. Y les voy a decir algo. ¿Tuvimos miedo? Sí, pero como cualquier ser humano tiene. Pero también tuvimos el valor, y aquí está presente, de tomar esta decisión y esta responsabilidad de ser nuestra candidata a Isturko. Le doy un fuerte aplauso por eso, por favor, porque ¡qué valor! ¡Qué valor había salido! Segundo, este es un equipo de amigos, de confianza, de lealtad. Por supuesto que nos vamos a enfrentar con personas que tienen otras viejas prácticas arcaicas de calcicantes. Pero aquí prevalece, y le doy mi reconocimiento a Yadira, porque ante la adversidad de estos últimos dos o tres días, está aquí con nosotros. Y nosotros tenemos esa corresponsabilidad de no dejarla sola. ¡No lo vamos a hacer! Estamos acá, como se dice políticamente, nos pagando, corregando, nos pagando, nos pagando, nos pagando, nos pagando, nos pagando, nos pagando, nos pagando. ¡Ya cumplimos una etapa! Yo le agradezco a Nostamilla Renida, Nostamilla Otoño, Rafa, Eti, Nostamilla Samantha Soplente, que están aquí. Samantha también, nuestra candidata al síndico municipal, una joven. ¡Todos somos de la capital, eh! El equipo que nos acompaña, el equipo que hemos construido desde la comunidad, desde el municipio, somos de la capital, conocemos la capital. Y por supuesto que estulco es parte de la capital. Tiene que haber un estulco urbano. Un estulco con los servicios técnicos al día. No pedimos más los que habitamos acá. Lo que queremos es bienestar, tranquilidad, orden y limpieza, ¿cierto o no? Algo básico, algo digno de una capital. O sea, y yo voy a darles esta reflexión. Miren, en el 2017 se instaló Galerías. Bueno, se instaló hasta esa época en la que tuvieron problemas desde el 2010. Pero no quisieron los gobiernos en turno porque querían ir a Barcelona Pesaco. Pero Galerías dijo, no, ya me están en Tlaxcala, ¿sale? Dos, el Poder Judicial, ¿dónde está? Está en Joaquemecan, está en Apesaco. Tres, ya se llevaron nuestro hospital general, la capital, siendo la capital no tiene hospital. ¿Vale? Cuatro, quieren construir la ciudad administrativa, pero la quieren construir en Joaquemecan. ¿Por qué se los digo? Porque así se los voy a decirme frente. Quieren desmantelar Tlaxcala como capital. No lo quieren hacer en un año o en dos, pero sí a la larga. Nos quieren quitar el rango de capital. Imagínense, siendo capital, tenemos muchas necesidades. Si nos convertimos en un municipio más, pues olviden, se nos va a ir peor. ¿Qué tenemos que hacer este 2 de junio? Díganme, ¿qué tenemos que hacer? ¡Exacto! ¿Pero qué también tenemos que hacer? Llegar a la familia, llevar a los amigos, llevar a los conocidos, al vecino, que los que sí nos llevamos bien. Por favor, salgan a votar. Lleguen a todos a votar ese día. De los que me de la vida. 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 Por su servidor. Todo amarillo. Todo amarillo este domingo. Nos comprometemos y nos metemos la mano. Todo amarillo, por favor. Todo amarillo. Y hagamos instrucciones. Se pinte amarillo con medida. Que es una gestora nata. Que es una gestora de vida. No, no, no fue el candidato por serlo. Porque, más bien, porque es una gestora, le pedimos que fuera candidata. Es el paso natural. Sin tener cargos, ha puesto siempre su disposición, su empeño por la comunidad de Estulco. Pero, imagínense si ustedes nos dan la confianza para que pueda tener la capacidad de una mayor gestión para Estulco. ¿Sale, vale? Y, por supuesto, van a los niños del frente y les van a querer ofrecer despensas, dinero. Pero, tómenla, 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 tómenle ese dinero. Que no nos den pacho ni pena, perdón por la expresión. Pero si nos quieren engañar, ¿qué creen? Nos vamos a engañar. Porque solamente a los políticos chacales como ellos, sí los tenemos que engañar. Pero aquí, a menos como la vida, que es confianza en lo que tiene de frente, que es lealtad, hay que apoyarla. Y, por supuesto, por supuesto, ayúdenos a defender el voto con sus amigos, con sus vecinos. Saquen fotos y den irregularidades. Compártanos información. Y, por un ejercicio de defender el voto, les pido revelar a los amigos un mensajito, regámenos un mensajito el día de la elección. De que ya ejercieron su derecho constitucional. Para que nosotros tengamos capacidad de defender el voto en caso de que nos estén haciendo chacaladas. En caso de que se quieran pasar de listos. Porque aquí hay buena voluntad. Aquí hay libertad. Aquí hay confianza. Y no lo vamos a echar por la borda. ¿Va? ¿Que lo cometen? Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Y que venga el discurso. Y que venga la vida. Buenas noches. Muchísimas gracias, Coret y Emma. Avi. Muchísimas gracias a todo mi equipo. A mí me da mucha satisfacción que ustedes hoy me estén acompañando. Somos grandes amigos y de alguna manera yo no vengo a prometerles. Yo vengo a comprometerme con ustedes. Vamos a echarle ganas. Vamos a sacar a Isturpo adelante. Y pues de alguna manera, muchísimas gracias, no se retiren, les vamos a ofrecer, compartan con nosotros el pan y la sal. Es de corazón, algo sencillo, pero con mucho corazón. Muchísimas gracias, Jorge, Rafa, Sammy, Lick Betty, Eréndira, Arquitecto Otoño. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Si me lo permiten, nos podemos tomar una foto, si se levantan, nos colocamos. Ya, ¿no? Sí.